Es probable que estemos viajando esta semana. El programa anunciado por el Ministro de Economía, Sergio Massi, candidato a presidente por el Frente Unión por la Patria, ha presentado un programa de Ciudades Seguras. Y estamos intentando, serían 6 los municipios que caben dentro de esto, porque hay que tener más de 50.000 habitantes, según el último censo. Así es que es probable que estemos viajando esta semana para cumplir eso y a lo mejor alguna otra gestión, pero fundamentalmente eso. ¿Para el debate estará en Buenos Aires? Perdón. ¿Para el debate estará en Buenos Aires junto a la presidenta? Bueno, estuve en los dos anteriores y es probable que si nos invitan a los gobernadores que podamos acompañar. Creo que lo hacemos, bueno, juntos por el cambio. Bueno, no tenía candidato y ahora están con Milay, o por lo menos una parte de ellos están con Milay, pero digo, en los debates anteriores los gobernadores afines a Unión por la Patria asistíamos y los gobernadores afines a Juntos por el Cambio asistían también. Gobernador, ¿cómo viene la campaña de cara al Balotage? ¿Algunos cambios que se hayan realizado durante este tiempo? ¿Lo que queda? Tratando, bueno, mucho con los dirigentes, con los intendentes, con los presidentes de juntas, con los presidentes de las unidades básicas, de llegar a todos los rincones, pero viene sin cambios, tratando de, bueno, de llegar al 19 de noviembre de la mejor manera. Me parece que un país previsible es lo que intentamos nosotros plantear sobre la base de educación pública para todos, salud pública, que es lo que tenemos tratándolo de mejorar y no involucionar pasando desde una salud pública a una salud privada, de una educación pública a una educación privada, porque además el común de los argentinos no lo va a poder pagar. Ahora vemos algunos cambios, vemos que sobre la marcha van cambiando las propuestas originales. Bueno, somos respetuosos de eso, pero nosotros seguimos siendo lo mismo, diciendo lo mismo e intentando que a partir del 10 de diciembre, con la presidencia de Sergio Massa, podamos consolidar lo construido e ir por las cosas que nos faltan hacer. En lo personal, ¿qué sensaciones? Estamos a un mes prácticamente del cúlmine de su mandato. ¿Qué le quedó pendiente? No, bueno, pendiente siempre quedan muchas cosas, pero las sensaciones son de mucho agradecimiento a los sanjuaninos. Nos vamos habiendo posicionado a la provincia de San Juan, dejando buenos indicadores en materia económica, en materia de salud, cultural, turismo, energética, en materia de obra pública. Crecimiento.